Gracias por ver el papá de la novia de Cintia, vamos a ver el tema de invasores, esto dice así Ya no puedo ni empiezo a sostenerme, no comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte, aunque sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantar Y a pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantar Y a pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo Amén 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 Música de ese grupo, por supuesto. Mientras tanto, viene el...